saludo 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 pero no nos quede nuevo transmitiendo en vivo desde el estudio hoy estoy en música urbana estoy haciendo reggaetón hoy y y el aire condicionado hoy me toco solito terminamos ahora mismo de de un turno con yo vera lo que estamos grabando anoche con el billy billy bajo el montón del bajo al tema de anoche david vino hoy montó con go porque anoche no pudimos ser pero ya terminamos el turno hoy estoy aquí en el estudio haciendo reggaetón canchilla daba por aquí pero para poder verlo bien ustedes no no puedo estar mirando tanto para allá pero ya co soraida como de esta mi amor el duca era de hecho bueno eso visto en tejada también saludo para todos algo para todos estoy preparando ya co te voy a preparar no reggaeton reggaetoncito aquí tranquilo vamos a ver eso es, vamos a ver, vamos a ver que lo pude conmigo y vamos a ver cuando tu quieras, cuando tu quieras, aguarte tranquilo, tranquilo, Enrique, hispana, un mundo yo soy Caravaggio, saludos José Escobar de Colombia, José, saludos mi hermano Noraisy Pérez Noraisy, tu estas en el hometown, me dijiste en Miami, verdad así de Enrique, así de metiendo mano y y y y Gracias por ver el video. Gracias, Ricky. Gracias. No hay bachata que estoy haciendo. Estoy haciendo reggaeton. No hay bachata que estoy haciendo. No hay bachata que estoy haciendo. Dímelo, César. César de las Rosas. No hay bachata que estoy haciendo. 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 No hay bachata. No hay bachata que estoy haciendo. No hay bachata que estoy haciendo. No hay bachata que estoy haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver aquí. Gracias. 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 Siris. Martínez. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy trabajando reggaeton hoy. Oye cómo voy? No, se va va a estar tan fácil, papá. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Como tu estas mi hermano El nombre tuyo es medio enredado Como que es como medio árabe por ahí O ruso Como que Gio Rose Ese es el nombre Gio Rose Así se pronuncia Gio Rose Spain Se pronuncia así el nombre Hola Sista Fernando mi hermano Como tu estas Vamos a botar eso para allá Gracias gracias mi hermano Gracias Papi esta en la casa Tranquilo esta en su casa Vive cerca de mi Que le esta bien Le voy a dar su saludo Tengo que poner una guitarra de bachata eso No todo No todo Tengo que aumentar la canción No todo No todo No todo No todo Al проja No todo No todo No todo Noو No todo No todo No todo Ahora, vamos a buscar el respeto, el respeto Vamos a grabar la guitarra ahora Vamos a grabar la guitarra ahora Ah, tú estás, Fernando, tú estás en Orlando también Tú vas a tocar, vas a tocar con Josca ahora Esto es una Godin Esta es una edición nueva La A6 Ultra La Godin suena muy bien, muy bien, muy bien Y un precio muy económico La A6 Ultra Esta es una Godin A6 Ultra Sí, está, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo es Miguel? No te entiendo Gilber 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 Bueno, en realidad Esta, esta guitarra Las PQ4 son buenas, sonan bien Cualquier guitarra sona bien Eso depende del sonido que tú quieras Lo que tú andas buscando El sonido que tú quieras ¿Cómo entiendes? Cualquier guitarra sona bien Eso no, yo no Yo no, yo no No, como te digo No, como te digo No, no De prestigio cualquier guitarra Cualquier guitarra suena bien Hasta una guitarra de 50 dólares Para mí suena bien ¿Por qué? Porque tiene un sonido único Y con ese sonido tú puedes crear música ¿Tú me entiendes? Ahora, a muchas personas les gustan las Yamaha Por ejemplo, hay personas que les gustan las Yamaha La A6 Ultra Hay otras que les gustan las 5 Otras que les gustan las 7 Otras que les gustan las 10 Pero en realidad Todas esas guitarras son iguales Todas esas guitarras son iguales Unas tienen el material mejor que otras Pero todas son iguales Yo te puedo poner a sonar una APX500 Igual que una 10 Mucha gente ganta mucho dinero Comprando una guitarra APX10 Si una 500 cuesta algunos 300 o 400 dólares Y tú la puedes poner a sonar igual Que es una APX10 ¿Tú me entiendes? Para mí Todas las guitarras son buenas Todas, todas No importa que sean malas A bajo precio O a precio alto Para mí todas las guitarras Porque todas tienen un sonido único Y todas Con todas tú puedes hacer música No importa Tú me entiendes Eso no importa Hay una que suena chillona Bueno, a música basada a ese sonido Si te suena chillona A una música basada a ese sonido Una melodía basada a ese sonido Es que por ejemplo Como el teclado El teclado tiene Mil sonidos Diferentes ¿Tú me entiendes? Y la gente no da mano Toca piano En el teclado Toca muchísimo sonido diferente Eso es lo mismo con la guitarra Hay una guitarra que suena Muy opaca Bueno, a sonido basado En esa guitarra En como suena esa guitarra A una música basada en eso ¿Tú me entiendes? No sé si tú me entiendes Claro, claro Las microfinas son buenas Pero eso para Para la música Para hacer la música en vivo Porque en el estudio Hasta con la misma microfinas Que viene de fábrica Por ejemplo La APX4 Vienen con una microfinas de fábrica Aquí, ahí Que Hay muchas personas que se la quitan Para ponerle un micrófono de eso ¿Tú me entiendes? Pero esa guitarra viene con ese sonido Es el sonido real de ella Ese micrófono que trae ahí Tú puedes crear música Bonita con ese sonido Ahora, muchas personas Andan buscando Que le suene como Anthony Santos Que le suene Ah, yo quiero que me suene la guitarra Como le suene Anthony Santos Que le suene Machuca Como le decimos nosotros Pero eso ¿Tú me entiendes? Eso Eso Anthony Santos Tiene su estilo Y tiene su sonido Entonces Es como te digo Muchísimas guitarras Que tienen diferentes sonidos Uno lo que tiene que buscar Un sonido que te agrade Que sea diferente al otro Y entonces Coge ese sonido para ti Y haz música con ese sonido Aunque a muchas personas No les va a gustar Pero si un día Se pega una canción Con ese sonido Tú vas a ver Un millón de gente Comprando guitarras Si esa guitarra Te costó 50 pesos Tú vas a ver Un millón de gente Comprando guitarras De 50 pesos Para sonar igual que tú ¿Por qué? Porque tú pegaste ese sonido Entonces Yo no Tú entiendes Cualquier guitarra para mí No importa Que suene feo Que suene bonito Un sonido feo Tú lo puedes convertir en bonito Si lo combinas Con otro tipo de sonido Por ejemplo El distorsión El distorsión es feísimo Es un sonido feo Pero cuando lo combinan Con varios sonidos Se escucha bonito No sé si me entienden ¿Me entienden? Hola Latina DJ ¿Cómo tú estás mi amor? Bueno Esta guitarra A veces Ahora mismo Yo la voy a conectar directo Pero con un Y le voy a poner un efecto Un plugin Del Pro Tools Es un plugin Porque me gusta ese sonido Tú me entiendes Y un sonido diferente Aunque te va a sonar Como bachata Jeremy ¿Cómo tú estás Jeremy? Mira lo que te digo Yo la voy a conectar ahora Directo Esa guitarra Y le voy a poner un Un efecto Del mismo Pro Tools Yo tengo Yo uso este pedal También Pero este es para tocar en vivo Yo uso Este es un PT4 De la Ibanez Eso es viejísimo Eso es un pedal Viejo, viejo, viejo Pero nunca pasa de moda Porque tiene un sonido Bachate Tiene un sonido Bien de bachate Y para en vivo La guitarra te suena bien Asentadita Con ese pedal Pero hasta con un pedal De esos pequeñitos De esos boss Esto puede sonar bonito Suena bien Antes se tocaba Con un pedalito De esos pequeños De los boss Un chorro Y todavía Hoy en día Yo he viajado mucho Con ese pedalito Y toco Y suena bien Y la gente se disfruta De su música Es un sonido Un sonido peculiar Que tiene Déjame Déjame Poner esto a sonar Entonces le pongo Un efecto Esta es Menos aquí Eso es un pedal Muchísima gente Lo usa Para producir Bachata Se llama GLA Guitar Eso es un plugin De Proton Oye Ahí está Directa Gracias por ver el video Este sonido que esta ahí es el mismo, mira como lo encontré inmediatamente, solamente tuvo que abrir el Pro Tool, poner el Blocking y tiene el mismo sonido, tiene mucho brillo y ya está, y ya está. Bueno, creo que esta es la batería, la batería se le acabó, vamos a ver, si no, grabo con otra guitarra que tengo aquí, que me puede dar el mismo sonido también, que es una Ibanez, una Prestige, esa es mi guitarra favorita, la Prestige, y de la Ibanez, es una guitarra eléctrica, pues yo me acostumbro a tocar con esa guitarra, Siri, Siri, ¿cómo tú estás? Siri, tú estás en Orlando ahora, con Chicho, junto con Chicho. Vamos a buscar otra guitarra, porque esta se le acabó la batería, y vamos a buscar la batería, vamos a buscar la Prestige, la guitarra, la niña linda mía. Mira Miguel, esta es la Yamaha, la Ibanez Prestige, es una guitarra eléctrica, yo he grabado muchísima, bueno, hay una canción de Alessandra, que se llama ¿Qué tiene ella?, que fue grabada con esa guitarra, es una guitarra, es una guitarra super, super, yo creo que está ahí en sintonía, eh, Edi Pérez, Edi Pérez, Edi Pérez, está ahí todavía en sintonía, yo le he grabado, yo le he hecho varias canciones a Edi Pérez, un muchacho tremendo artista, y la canción es la yo la grabo con esta guitarra, esta guitarra, a mí me encanta, A ver, aparte de que es muy cómoda, es una guitarra eléctrica, tiene unos micrófonos super, usa tres micrófonos, mira, esos micrófonos tienen una fuerza tremenda, una claridad, y aparte tienen un, un, están bien calibrados, tú me entiendes, yo lo, 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 Ella trae su, trae su, trae su calibración de fábrica, pero yo lo calibre a, a, a mi gusto, como yo quiero como suena, porque mucho, mucho, muchas veces, la, 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 siempre la tercera, la tercera cuerda, en el mismo micrófono, no sé, como que, la calibración está como media floja, se, se escucha un poco flojo, Yo lo que hice fue que esa tercera, cuerda, la calibré, la subí, la puse, a la par con los, con los demás, pero, tengo que cambiar la cuerda, esta, me rompí una cuerda, ahora voy a buscar otra guitarra, Escúchame, escúchame, que iba a grabar con esta, pero, veo que tiene una cuerda rota, déjame buscar otra guitarra, otra y vale, Mira la que, donde la tengo, mira esta guitarra, esta es otra Godin, es una Godin bien sencilla, yo creo que es de la más sencilla de la Godin, y también, tiene un sonido único, y suena muy bien, mucha gente no le gusta, porque, no es tan cara, mucha gente quiere comprar el instrumento caro, pensando que, que ese instrumento, caro, son los que le van a dar la melodía, los que le van a, a sacar, armonía, pero eso es mucha mentira. La guitarra está muy alta. Vamos a final, vamos a final. Gracias. 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 Vamos a grabar eso. Gracias. 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 Soy nuevo. Gracias. Gracias.